Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la industria 4.0 y los desafíos de la transformación digital. Hace más de 10 años, estos tres nombres que ven en el slide no formaban parte del verbo de los ejecutivos de Wall Street, pero estos tres nombres fueron capaces de crear un desplazamiento tectónico en áreas que tenían décadas de solidez. ¿Y cómo lograron crear este desplazamiento tectónico? Pues bien, ellos rompieron las reglas del juego. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de la transformación digital. Pero ¿cómo podemos saber si una organización ha iniciado y van por buen camino para crear un proceso de transformación digital? El primer paso no es medir el número de tecnologías que adquieran. El primer paso es saber el número de paradigmas y valores que han logrado cambiar en las personas. Cuando tú realmente ayudas por medio de capacitaciones y de formación a tu personal a que tenga un cambio de paradigmas y valores, es cuando estás preparado para iniciar un proceso de transformación digital. Y esas competencias digitales que las empresas demandan hoy en día, tiene que ver con aquellas áreas que no son nuevas. Por ejemplo, la gestión empresarial no es algo nuevo, es algo que tiene siglos. Pero esta gestión empresarial, hoy más que nunca, debe de poder ser ágil y móvil, que es lo que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen sus sistemas o un conjunto de sistemas para poder crear sus procesos productivos, pero los tienen de forma local, o sea, en centros de datos dentro de las instalaciones de la compañía. Pero mucha de su fuerza de trabajo opera fuera de las paredes de sus oficinas. Entonces, poder llevar esa movilidad o poder llevar la empresa más allá de los límites físicos de sus oficinas, es una dificultad en los modelos de negocio actuales. También, como les dije hace un momento, muchas organizaciones no solamente tienen un sistema, sino que tienen un conjunto de sistemas para poder crear valor. Pero muchas veces, ese conjunto de sistemas están como islas aisladas, porque no están interconectados. Y eso dificulta mucho la creación de dashboard o tableros de control empresarial, en donde yo pueda medir mi efectividad. A su vez, muchas organizaciones, y cuando me refiero a organizaciones, me refiero a empresas privadas, empresas no gubernamentales o gobierno, les cuesta poder iniciar o ceder las operaciones a un entorno en la nube. ¿Por qué? Porque aquí hay una brecha generacional digital en los tomadores de decisiones en estas organizaciones, en los que tienen miedo de que sus sistemas no estén en los clásicos centros de datos locales, sino que estén en la nube. Pero esos antiguos paradigmas deben de erradicarse, porque hoy en día, si quieres ser global, ágil y móvil, tus sistemas que implementan tus modelos de negocio, deben de estar en la nube. Ustedes saben que sin una hoja de ruta no se puede llegar a buen puerto. Entonces, el roadmap digital de hoy en día, que me va a permitir a mí definir estrategias de crecimiento empresarial en entornos digitales, tiene como primer paso la definición o redefinición del concepto empresarial digital. Cuando se ha definido o redefinido este concepto empresarial digital, la alta gerencia de una organización diseña una planificación estratégica para poder alcanzar los objetivos a mediano y largo plazo. Y esta planificación estratégica nos va a permitir construir capacidades de innovación. Pero la estrategia se debe de ejecutar en un sistema. Clásicamente, se ha ejecutado en sistemas ERPs, que incluyen también CRM para gestionar la relación con los clientes. ¿Qué es un ERP? Por definición, un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. Si lo queremos ver con terminología sencilla, un ERP te permite integrar en una única solución de software todos los módulos o áreas que componen tu organización y cuando están integrados, la información puede fluir libremente y la puedes medir. No es un concepto nuevo. Lo nuevo es donde ejecutas esta estrategia en el ERP o lo haces a través de centros de datos locales en las instalaciones de las organizaciones o te lo llevas a la nube. Cuando implementas la estrategia a través de un ERP, tú tienes que darle seguimiento a la estrategia a través de una medición de KPIs. Y estos KPIs los puedes analizar en base a diferentes metodologías, como el Business Analytics, el análisis predictivo, el Geomarketing y el Mapping, que te van a permitir a ti crear dashboards empresariales para poder tener en un tablero de control esos KPIs que te van a permitir a ti saber si estás yendo por buen rumbo y estás cumpliendo con los objetivos que definiste en tu planificación estratégica. Pero la gran pregunta que deben de hacerse las organizaciones es, ok, si yo quiero entrar en este camino de innovación, entonces debo de dejar atrás las viejas prácticas de negocios que yo he venido implementando. ¿Por qué? Porque es importante entrar a un proceso de transformación digital. Y este proceso de transformación digital, que es la nueva forma de hacer negocios, te va a permitir a ti diferenciarte de tus competidores y poder entregarle un mayor valor a tus clientes. Y si yo me embarco en el nuevo camino de hacer negocios, debo de comprender que yo estoy inmerso dentro de la cuarta revolución industrial que está sucediendo en el mundo. Es tan importante esta cuarta revolución industrial que a finales de 2018 fue el punto principal de agenda del Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Porque esta cuarta revolución industrial está impulsando la globalización 4.0. Y esto está afectando a todos los mercados y está cambiando el mundo por completo. Pero la cuarta revolución industrial no es un solo proceso, es un conjunto de engranajes que lo llevan a la vida. Y este conjunto de engranajes tiene como eje central a la nube. ¿Qué es la nube? La nube es también internet. Sí, pero desde un contexto diferente. Si recuerdan aquel internet de mediados de los 90 o finales de los 90, era un internet que solamente te ofrecía el servicio de alojamiento de información. O sea, tú podías tener ahí arriba tu página web o tener guardados tus archivos, pero si los querías trabajar o modificar, tenías que descargarlos y después volverlos a subir a internet para guardarlos. La nube es diferente. ¿Por qué? Porque la nube es la oferta de servicios informáticos a través de internet. Ya no solamente es el servicio de alojamiento, también ahora te brinda los servicios de procesamiento y con ello tú ya no necesitas tener en tu computadora tuya o en la de tus empleados los programas para ejecutar tu planificación estratégica. Ahora estos programas pueden estar alojados en la nube y el poder de procesamiento ya no que tiene que estar de forma local en las oficinas, sino que lo tercerizas y lo adquieres a través de una suscripción en la nube. Ejemplos de estos servicios que tú puedes adquirir hoy en día en la nube. Por ejemplo, si tu organización se dedica a campañas digitales o marketing digital, vas a tener dentro de tu personal colaborador personas con competencias en diseño gráfico o edición de vídeo. Muchos de ellos utilizan la suite de Adobe que incluye Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign y clásicamente lo han tenido instalado en sus computadoras. Pero hoy en día con la nube mejor adquieres el servicio de la suite de Adobe Cloud y el poder de procesamiento ya no va a estar en tu computadora, sino que te lo va a proveer Adobe a través de su servicio Cloud por medio de una suscripción mensual. Entonces ese poder de procesamiento tú te lo llevas a la nube y ya te lo ahorras tú y solo pagas la suscripción. Otro ejemplo de software como servicio que puedes utilizar en la nube es Salesforce. Salesforce es el principal líder de CRM a nivel mundial. ¿Qué es un CRM? Es un sistema de gestión de relación con los clientes y me sirve a mí para las áreas de ventas y marketing de mi compañía. En vez de instalarlo de forma local en los servidores de la compañía, mejor adquiero la suscripción en la nube con Salesforce y yo ya puedo gestionar todo el ciclo de la venta con el CRM que ellos me proporcionan. Otro engranaje principal en la industria cuánto punto cero es el IoT, el Internet of Things, o sea el Internet de las Cosas. ¿Pero qué es el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas o IoT se refiere a los miles de millones de dispositivos físicos en todo el mundo que ahora están conectados a Internet, todos recolectando y compartiendo datos. Gracias a la llegada de los chips de computadoras súper baratos y a la ubicuidad de las redes inalámbricas, es posible convertir cualquier cosa, desde algo tan pequeño como una píldora o algo tan grande como en un avión, en una parte del Internet de las Cosas. Conectar todos estos objetos diferentes y agregarles sensores agrega un nivel de inteligencia digital a los dispositivos que de otro modo serían tontos, lo que les permite comunicar datos en tiempo real sin involucrar a un ser humano. El Internet de las Cosas está haciendo que el tejido del mundo que nos rodea sea más inteligente y receptivo, fusionando los universos digital y físico. El término IoT se usa principalmente para dispositivos que generalmente no se espera que tengan una conexión a Internet y que pueden comunicarse con la red independientemente de la acción humana. Por esta razón, una computadora generalmente no se considera un dispositivo IoT y tampoco lo va a hacer un smartphone, a pesar de que ellos tienen conexión a Internet, pero no se espera que ellos sean dispositivos IoT. Sin embargo, un reloj inteligente o una banda de hacer ejercicios u otro dispositivo portátil se puede contar como un dispositivo IoT. Llegados a este punto, se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué es una cosa en el Internet de las Cosas? Pues bien, una cosa en Internet de las Cosas puede ser una persona con un implante de monitor cardíaco que envía a la nube el estado cardíaco de la persona para monitorearla en tiempo real. Otro ejemplo de cosa en el Internet de las Cosas puede ser un animal de granja con un sensor colocado en su cuello que está enviando a la nube constantemente su geolocalización. O también puede ser un automóvil que tiene sensores incorporados para alertar al conductor cuando la presión de los neumáticos es baja. Por lo tanto, una cosa puede ser cualquier producto natural o artificial al que se le puede incrustar un sensor y este a su vez le puede asignar una dirección de protocolo de Internet IP y puede transferir datos a través de una red local o la nube. Entonces, cada vez más las organizaciones en una variedad de industrias están utilizando IoT para operar de manera eficiente y comprender mejor a los clientes para brindar un mejor servicio, mejorar la toma de decisiones y aumentar el valor del negocio. ¿Y cómo funciona IoT? Pues bien, un ecosistema de IoT consiste en dispositivos inteligentes habilitados para la web que utilizan sistemas integrados como procesadores, sensores y hardware de comunicación para recopilar, enviar y actuar sobre los datos que adquieren en sus entornos. Entonces, tú puedes ver que estos engranajes que componen la industria 4.0 son muy importantes para el quehacer diario de las organizaciones. Y si tú te fijas, aquí aparece otro engranaje que es el Big Data. Si nos vamos a la traducción literal de Big Data es grandes datos, pero si nos vamos al génesis y a la finalidad de los mismos, el Big Data no es nada más que el análisis de datos estructurados y no estructurados. Clásicamente las organizaciones solamente analizan datos estructurados, o sea, datos que están alojados en sus bases de datos y una base de datos no es más que un conjunto de tablas compuestas de filas y columnas y relacionadas por campos en común. Pero hay información no estructurada que aporta valor a las organizaciones. Por ejemplo, si yo realizo una campaña en una red social como Facebook, las veces que un usuario le dé like a mi publicación o la comparta o escriba algo sobre mi publicación, esa información no la puedes almacenar en una base de datos porque no es estructurada, pero aporta valor a la compañía. Entonces el Big Data contiene software que te permite analizar bases de datos estructuradas y bases de datos no estructuradas. A su vez, también lo puedes enlazar con la inteligencia de negocios que te permite a ti crear tableros de control empresarial para poder hacer un monitoreo a esos KPIs que te permiten a ti saber si estás ejecutando bien la estrategia que diseñaste en tu planificación estratégica. Por lo tanto, la innovación digital hoy en día es una simbiosis entre gestión, tecnología, academia e industria, porque estos cuatro actores son muy importantes para que yo pueda crear valor hacia mis clientes. Así que la transformación digital comienza con un cambio de paradigma y valores en las personas. A su vez, la transformación digital se enfoca en los procesos que soportan las operaciones de una organización y que van a aportar valor a la experiencia de los clientes. Y esta transformación digital me va a permitir a mí evolucionar hacia un modelo de negocio en la nube. Por lo tanto, cuando yo mezclo todo eso, es que viene el cambio de paradigma en las personas. Esa forma clásica de pensar ya cambió. Entonces, ahora yo me convierto en una organización ágil y móvil en donde puedo establecer redes de colaboración para poder tener capacidad de innovación y mejorar mi productividad y la experiencia de mis clientes. Debemos de tener en cuenta también que las nuevas generaciones son nativos digitales. Y no estamos hablando de los millennials. Ya estamos hablando de la generación Z. Aquellos chicos y chicas que nacieron en el año 2000. Ellos ya son 100% nativos digitales. Por lo tanto, son 100% herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en su vida. A su vez, son emprendedores digitales. Negocian, compran, se informan y aprenden en línea. Y sobre todo, son muy visuales. La forma de aprender de ellos a través de videotutoriales. Por lo tanto, las clases presenciales les aburren. Y también, el 70% de ellos son impacientes y versátiles. ¿Por qué es muy importante este slide? Porque muchos o muchas de las personas que tienen altos cargos en las organizaciones y que son los encargados de diseñar la planificación estratégica para poder crear productos y servicios, están creando productos y servicios para la generación de ellos. Pero no para la generación que va a hacer uso de esos productos y servicios. Por lo tanto, eso me lleva a mí a pensar que como organización, muy posiblemente no voy a poder alcanzar mis objetivos empresariales porque no tengo un pensamiento digital en la alta gerencia. Pero, esta brecha digital, como lo vamos a ver en un slide posterior, el problema no es la edad, el problema es la actitud, porque esto no tiene que ver con edad. Como dice el dicho, hay que sembrar para cosechar. Hoy en día hay diferentes modelos para hacer las cosas. Y la pandemia que hemos vivido en estos últimos tres o cuatro meses nos ha llevado a realizar nuestras funciones de una manera que no estábamos acostumbrados a realizarla. Por ejemplo, hoy estamos realizando teletrabajo. Estamos recibiendo clases a través del e-learning. Y esto le está dando un impulso a nuevos modelos de negocios para llegarle a nuevos mercados. Y si yo puedo crear un plan que me permita a mí moverme a través de estos nuevos modelos de negocios y llegarle a estos nuevos mercados, voy a comprender que la rentabilidad financiera dentro de cinco años en un 55% va a provenir de servicios online. Ya no va a ser tanto presencial. Por lo tanto, debo de prepararme para este entorno. Y el e-learning llegó para quedarse. Esto es muy importante en el recurso humano que proporciona educación a los estudiantes. El e-learning no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene mucho tiempo en el mercado, pero que no ha podido tener un impulso para poder establecerse permanentemente. Lastimosamente, con la pandemia que hemos vivido, ha sido un impulso para que las instituciones de educación media y educación superior entiendan de que no siempre es necesario que un estudiante llegue a las aulas de clase para poder formar competencias en ellos. Así que, los agarró de improvisto, porque mucha de su fuerza laboral son docentes que no tienen competencias digitales y fue muy traumático, en especial en el primer mes en el que se empezaron a crear las aulas y los docentes simplemente subían artículos en PDF o en PowerPoint, pero no creaban contenido audiovisual, como por ejemplo, videotutoriales, y eso generó una enorme molestia en los estudiantes y en sus padres. Pero vean, es que los cambios vienen rápido y hay muchas educadoras a los que los ha atrapado la brecha, tanto digital como generalacional, pero como les decía, para mí la brecha digital que puede tener un empleado, un gerente o un educador no tiene que ver con edad. Esa brecha digital tiene que ver con actitud, porque si tú quieres ser parte de la evolución de la sociedad, debes de cambiar tu actitud y poder subirte a este tren digital en el cual con tu experiencia acumulada por muchos años puedes todavía aportar mucho valor si realmente entiendes el entorno en donde se están moviendo tus clientes y si eres educador, en donde se están moviendo tus estudiantes y con ellos te vas a poder comunicar directamente con ellos. Y este valor diferenciador digital me va a permitir a mí tener un éxito personal, profesional y empresarial. Pero esto es como un laberinto. ¿Por qué? Porque este laberinto involucra nuevos saberes, nuevos modelos de negocio. Yo sé que existe la nube y sé que la nube es la oferta de servicios informáticos a través de internet, pero yo no puedo cambiar mis modelos de negocio si antes no hago un cambio de paradigmas en mis personales. Tampoco puedo ser una organización que excluya a las personas que no tienen acceso a estas herramientas digitales. Por lo tanto, si quiero ser una organización ética, debo de permitir y valorar e impulsar la inclusión social para mejorar el desarrollo económico, político y social de las personas. Y con esto yo puedo llegar a la industria 4.0 que me va a permitir ser más productivo, global y móvil en la época en la que estamos viviendo. Y si logramos nosotros dentro de este laberinto poder salir y orientarnos acerca de las mejores prácticas que hay en el mercado, vamos a poder obtener esa champion. O sea, vamos a poder realizar realmente procesos de transformación digital que aporten valor, partiendo de una planificación estratégica para poder gestionar de una forma coherente e innovadora mi organización y al personal que es el activo más valioso que yo puedo tener y que debo de gestionarlo de una manera muy humana, pero sobre todo respetando la forma o la percepción que cada persona tiene del mundo. Muchos le llaman gestión del talento humano, yo le llamo mejor optimización del talento humano. Necesito comprender a través de la fundamentación científica el comportamiento del ser humano. Así que, mis estimados, todo esto nos va a poder llevar a obtener esta champion y poder decir que realmente somos una organización ágil e innovadora. Muchas gracias por su atención.